La sonda china Chang'e 5 completó este jueves su recogida y almacenaje de muestras en la superficie lunar, mientras se espera que emprenda el regreso a la Tierra en las próximas horas. El martes la sonda lunizó con éxito en la cara visible de la Luna, una zona no visitada hasta la fecha ni por astronautas ni por misiones espaciales no tripuladas. La Administración Nacional del Espacio de China informó que tras 19 horas de trabajo, las muestras pudieron ser recopiladas de dos formas, en la superficie de la Luna, gracias a un brazo robótico y bajo tierra, a través de un taladro que perforó dos metros el satélite para obtener muestras variadas, que podrían datar de periodos muy anteriores. El material recogido se almacenó después en un recipiente sellado al vacío, para asegurar que no le afectan las condiciones externas durante el regreso a la Tierra. Está previsto que la Chang'e 5 aterrice en la región septentrional china de Mongolia interior a lo largo de este mes. De completarse con éxito, la misión convertiría a China en el tercer país capaz de recolectar muestras lunares, después de que anteriormente lo hicieran Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en la década de 1970. El programa chino Chang'e tiene como objetivo final una misión tripulada a la Luna y la construcción de una base científica en el satélite, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta para ello.